...habrá facturado este partido en un mero trámite después de un primer set donde ha habido ciertos detalles de interés por parte de Ryan Sutting, pero Nadal es evidente, apenas se ha tenido que desgastar aquí. Sutting ha hecho su partida, ha estado bastante bien, ha constatado su mejora, pero es que Rafa está intratable. ¡Qué buen golpe de Ryan Sutting ahí! ¡Qué buena, qué buena! ¡Qué maravilla lo que ha hecho el jugador estadounidense! Y fíjate el detalle, le ha pegado revés, ¿desde dónde? Mira, le pega de revés desde el lado de la derecha. Bate de béisbol, ¿no? Sí, sí, y consigue el golpe ganador con saltito incluido. Rafa se ha pegado. Es que Rafa se veía que ya tenía ganas de matar el partido en este juego. Iba por Rafa. 15 iguales. Un golpe. Un golpe. Es curioso de Ryan Sutting cuando ha tenido que pelear para evitar que Nadal se llevara el primer set y aquí también. Es cuando despliegan sus mejores golpes. Sí, se ha soltado dos, entonces, pues bueno, juega bien. Es normal cuando ya te da igual lo que pase, vas a poner todas. Vaya latigazo de Rafa. Suiting corriendo, ya no puede más. Iba con la lengua afuera, 30 iguales. Ahora da un puntito ya del matchball. Sí, y ahora mismo Rafa ha metido a Suiting en el tambra la lavadora. Programa centrifugado y a correr. Ya no tiene fuerza para continuar, ya no sabe qué hacer. Bueno, pues solo queda tender la ropa, Tomás, porque ahí tenemos a Nadal con pelota de partido ya. Sí, pero que la atienda y que no lo planche más, ya juega tranquilo. Está planchado ya. Que lo deja secar. Sale planchado. Exacto. Uf, bueno. Pues ahí está el final del partido que no se merecía. Por cierto, Ryan Suiting con una doble falta no merecía acabar así. Pero bueno, ahí está la victoria del jugador español. El tercero que pasa a los octavos de final después de Robredo y de Montañez. Se esperaba que Nadal también estuviera en octavos de final. Victoria con Vicente por la manera como ha trabajado. Con eficiencia. No ha tenido que obcecarse la victoria. Ha sabido lo que significa.